La verdad me siento muy contenta porque al fin podemos concluir este compromiso que traíamos aquí con nuestros comerciantes del Corte del Razo, que para mí era muy importante. Y no solo hacemos hoy la entrega de la pintura, sino también hacemos la entrega de las 10 cámaras que fueron comprometidas en una visita y en un recorrido que tuve aquí con ellos. Para mí es una de mis prioridades, como siempre lo he dicho, es el corazón de San Pedro Cholula. Este mercado es el mercado de todos los cholultecas y que aparte es un mercado que recibe a muchos turistas. Entonces necesitamos un mercado dignificado, un mercado limpio, un mercado seguro.